Buena onda el padrecito para prestarme su flauta, ¿eh? Ay, ay, ay. Sí, padrecito. Oye, 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 oye. ¿Cuál es tu hoy, llama el criado? Tú me debes una guitarra. Yo no te debo nada. Claro que sí, ¿ya? Por tu culpa tengo que tocar esta flauta dulce. Y lo peor de todo es que mientras la toco no puedo escuchar mi melodiosa voz. Bueno, ese no es mi problema. Y por favor deja de gritar como si fueras un... Como si fueras un salvaje. ¿Ah, sí? ¿Acaso yo te rompo tus cosas? Lo que me rompe es la paciencia, Joel. Sí, déjate de tonterías y págame mi guitarra. ¿Ah, quieres que te pague? Por supuesto. Justicia. Toma. Oye, 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 con esto no alcanzas ni parar una cuerda. ¿Ese no es mi problema? Sí, es tu problema, ¿ya? Porque tú me rompiste mi herramienta de trabajo. Oye, págame mi guitarra. Págame mi guitarra. Págame mi guitarra. Págame mi guitarra. Fernanda de la Casa, págame mi guitarra. 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 Imposible. No puedo desarrollar mi talento con este instrumento. ¿Ahora para qué me llama? ¿Aló? Págame mi guitarra. ¡Nunca! Y deja de llamarme porque no te vuelvo a contestar. Esta chiquita está muy equivocada. Se cree que me voy a dar por vencido. No voy a parar hasta que me compre otra guitarra. Quedas que te quedo con ti. Oye. Págame mi guitarra. Oye. No te hagas la sorda. Págame mi guitarra. Parece que no escucha de verdad. Esto se arregla ahorita mismo. ¡Nicolás! No me parece que las... ¡Acá, ciega! ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que te metas por mi ventana? ¡Págame mi guitarra! ¡Casi me rompo la pierna por tu culpa! ¡Uy! ¡Déjame en paz! ¡Qué manera de no entender ese igualado!